Una persona recibió varios disparos y murió después de un tiroteo en el área noreste de Oklahoma City durante la noche. El incidente ocurrió cerca de la avenida Norte, Rhode Island y la calle Noreste 23. Las autoridades dijeron que hubo un altercado que creen que condujo al tiroteo. Aún no se han realizado detenciones. Durante una fiesta al área libre, dos personas se pelearon y un resultó con una herida de bala. Habían muchas personas presentes y varios testigos, así que debe de haber alguien que nos pueda ayudar, ya que aún no se han hecho arrestos. Un cuerpo fue encontrado el domingo por la mañana en el área sureste de Oklahoma City, esto cerca de la calle Sureste 59 y Sur Westminster Road. Se desconoce la causa de muerte. Por el momento, la policía no ha revelado ninguna otra información sobre el individuo. Una mujer resulta herida tras un tiroteo al noroeste de Oklahoma City, cerca de Oeste Wilshire Boulevard y la calle Brookside Drive el sábado por la tarde. Un padre y una madre estaban intercambiando niños durante una visita de custodia y se produjo una discusión antes de que el padre se marchara con dos niños. Mientras se alejaba, sacó una pistola y disparó contra la casa. La bala atravesó la pared e hirió a la señora en la pierna.